Amigos de esta plataforma informativa, contacto directo, redes sociales y radio, estamos en este momento transmitiendo en vivo la marcha de protesta pacífica en contra de la contaminación ambiental aquí en Casagrande. El inicio de esta marcha por la Plaza de Armas de Casagrande se inicia pues esta marcha pacífica de protesta contra la contaminación ambiental. En cabeza, obviamente, como debe ser el alcalde John Vargas Campos, acompañado de su consejo edil. El inicio de esta marcha por la Plaza de Armas de Casagrande es el 1 de febrero desde las 3 de la tarde, punto de concentración, nuestra plaza mayor. Más allá de contaminación temora y medio ambiental. Basta de que no quieran cumplir con su responsabilidad social. Un 5 de comienzo que es lo mejor. Tu alcalde John Vargas y sus regidores digitales piden su respaldo. Salvaguardemos nuestra integridad, hermano Casagrande. Ok, esta es la marcha pacífica, la marcha de protesta pacífica en contra de la contaminación ambiental por parte de la azucarera Casagrande. En cabeza, el alcalde John Vargas Campos con todos sus regidores y como estamos viendo a través de las imágenes se han convocado los diversos sectores de Casagrande, centros poblados. Vamos a dar una vista panorámica de los que participan de esta marcha. Acá estamos viendo, dice, Empresa Abusiva Casagrande. Empresa Abusiva Casagrande hoy se pone de pie. Basta ya. Estamos viendo aquí el grupo de vecinos portando pues esta pancarta, este banner. Ahí vemos a Coco Bazán, Julio Bazán, vecinos que se han convocado para participar de esta marcha pacífica en contra de la contaminación ambiental. Ahí estamos viendo los dirigentes vecinales unidos, unidos en esta marcha. ...que la empresa Casagrande y Agro Casagrande hace contra nuestros hermanos casagrandinos. Hermanos casagrandinos, este primero de ferrero, ven y participa de la marcha pacífica donde juntos diremos. Basta ya a la contaminación del metro. Seguimos, seguimos dando esta vista panorámica de esta marcha. Tenemos aquí la Asociación de Personas con Habilidades Diferentes del Distrito de Casagrande. Ahí estamos viendo todas las personas que acompañan pues esta marcha pacífica. Ahí está Cristian. Hola Cristian. Acá tenemos también a nuestros hermanos jubilados participando de esta marcha. Los jubilados de Casagrande y Anexos apoyan al señor alcalde John Vargas Campos sobre el agua potable, dice mejorar la atención médica, pago de FONAVE, contaminación y medio ambiente y el pago del 1% de jubilados oportunamente. Ahí está encabezado por el amigo Yuri, por el cabezón Yuri, ahí está. Ok. Los jubilados presentes. Seguimos por acá. Tenemos la Asociación de Agentes Comunitarios de Salud del Distrito de Casagrande, obviamente. Ahí están representados. Acá está la niña también. Los niños deben vivir en una ciudad limpia y feliz, sin cenizas ni bulla sonora. Asentamiento humano 17 de marzo. Presente en esta marcha. Ahí vamos al profesor Lucio Acuña. Ok. Asentamiento humano 17 de marzo presente. Presente en esta marcha pacífica en contra de la contaminación ambiental. Al centro poblado de Roma también. Y aquí vemos el Centenario Club de Tiro. Los dirigentes del Club de Tiro participando también de esta marcha pacífica. Ok. Ahí están las señoras vecinas y vecinos que se han convocado. Se han convocado el día, el día de hoy. Municipalidad del Centro Poblado de Roma presente. Ahí está. Roma, baila de lucha. Roma siempre tiene que luchar. Roma hay luchadoras. Tierra de luchadores. Ok. Tenemos la luz para nuestros niños. Así es, así es. Bueno. Cambio para todos. Ok. Ahí está. Centro Poblado de Roma presente. En esta marcha se ha convocado pues este... Toda la población de diferentes edades. Vemos a niños, vemos a personas adultas. Esta es la marcha... Esta es la marcha pacífica en contra de la contaminación ambiental en Casa Grande. Ok. Seguimos... Seguimos pues este... Ponchando... La participación... La participación de los vecinos. Imagínense... Hasta los deditos han venido con... Con sus madres aquí a desfilar. Ok. Ahí están... Continúa... Ender, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Continúa... Continúa el asentamiento humano... 11 de febrero... Y bueno, efectivo de la policía... Como para un poco... Este... Asegurar pues... Que no haya... Algún incidente. La marcha recién que empieza... Tengo entendido que se hará un recorrido... Por las... Principales avenidas de Casa Grande. ¡ menjadi un recorrido el meditación de la partería! O sea... si no has preciso... No quiero... No quiero... Una cameras... No quiero... No quiero... No quiero... No quiero... No me quiero... No quiero... No quiero... Siempre... Un смерty... No quiero... Continuamos con esta marcha Estamos ya por la avenida Tren Estamos por la avenida Tren Tus hijos y tus nietos merecen lo mejor Tu alcalde, John Vargas, Campos y Regidor de los finales Contante a tu avenida El pueblo unido, mamá será vencido Casa Grande merece el respeto Hasta allá de contaminación por parte de empresas abusivas Unámonos en pie de lucha Y una sola idea en la gran marcha Contra el reiterado abuso de la empresa Casa Grande Este miércoles 1 de febrero Desde las 3 de la tarde Punto de concentración Plaza de armas de Casa Grande Más allá de contaminación sonora y medio ambiente Tus hijos y tus nietos merecen lo mejor Tu alcalde, John Vargas, Campos y Regidor de los finales Cuentan con tu respaldo Casa Grande merece respeto Hasta allá de contaminación por parte de empresas abusivas Unámonos en pie de lucha Y una sola idea en la gran marcha Contra el reiterado abuso de la empresa Casa Grande Este miércoles 1 de febrero Desde las 3 de la tarde Punto de concentración Plaza de armas de Casa Grande Más allá de contaminación sonora y medio ambiente Tus hijos y tus nietos merecen lo mejor Tu alcalde, John Vargas, Campos y Regidores Digitales Cuentan con tu... Seguimos con esta marcha pacífica de protesta Contra la contaminación ambiental Estamos en este momento por la avenida Tren Ahí está el alcalde, John Vargas, Campos Acompañado de... Todos sus regidores Ahí están los 7 regidores Unidos en esta marcha de protesta Casa Grande Únete en pie de lucha Y en una sola idea En la gran marcha contra el reiterado abuso De la empresa Casa Grande Este miércoles 1 de febrero Desde las 3 de la tarde Punto de concentración Nuestra plaza mayor Basta ya de contaminación sonora y medio ambiente Basta de que no quieran cumplir con su responsabilidad social Tus hijos y tus nietos merecen lo mejor Tu alcalde, John Vargas, y sus regidores digitales Piden tu respaldo Salvaguardemos nuestra integridad Hermano Casarantino Cazagrande merece respeto Basta ya de contaminación sonora y medioambiental Por parte de la empresa abusiva Casa Grande Únete en pie de lucha Y en una sola idea En la gran marcha contra el reiterado abuso De la empresa Casa Grande Este miércoles 1 de febrero Desde las 3 de la tarde Punto de concentración Nuestra plaza mayor Basta ya de contaminación sonora y medioambiental Basta de que no quieran cumplir con su responsabilidad social Tus hijos y tus nietos merecen lo mejor Tu alcalde, John Vargas, y sus regidores digitales Piden tu respaldo Salvaguardemos nuestra integridad Hermano Casarantino Casa Grande merece respeto Casa Grande merece respeto Y en una sola idea en la gran marcha contra el reiterado abuso de la empresa Casa Grande Este miércoles 1 de febrero desde las 3 de la tarde Punto de concentración Vamos a sacar algunas declaraciones de parte de los regidores Estamos con el doctor Emilio Vega Doctor, presente en esta marcha de protesta contra la contaminación ambiental Buenas tardes, Sergio Y sí, creo que hoy día estamos unidos en una idea común De mitigar el impacto de la contaminación ambiental en nuestro distrito Creo que esta marcha pacífica se ha programado con el ánimo de llamar la atención a los funcionarios de la empresa Casa Grande De que se sienten a conversar y elaborar planes de desarrollo y de mitigación de la contaminación ambiental en el distrito Es bastante vergonzoso de que estemos pasando estas acciones de contaminación que viene desarrollando la empresa contra el distrito El día de ayer de toda la visita de la UEFA ¿Cuáles son sus conclusiones, doctor? Nuestra presencia, bueno, ayer la UEFA tuvo una visita informativa aquí en nuestro distrito Y esto ha servido para tomar un real conocimiento de cuál es la situación actual de fiscalización ambiental en nuestro distrito Y creo que esto también nos ha servido para alertarnos de que la Municipalidad Central de Casa Grande Se encuentra desfasada en tener los instrumentos o documentos internos de gestión Para poder también realizar fiscalización ambiental Nosotros, a partir de ahora en adelante, vamos a estar abocados a tratar de generar los documentos internos de gestión Para poder llevar a cabo una fiscalización ambiental también dentro del marco de atribuciones Porque hemos visto que las multas que pone la UEFA por incumplimiento solamente del PAMA Son bastantes irrisorias, que quizás no desincentivan a la empresa a que sigan contagiados Nosotros sí vamos a perder el respaldo de la población para realizar una verdadera gestión Y que incluso en su momento vamos a tener que volver a revisar el cumplimiento de las silencias de funcionamiento Que se acordaron en el año 2011 por los incumplimientos que se pudieran determinar Pero para ello necesitamos el respaldo de la población Porque van a ser decisiones complicadas, difíciles Que van a tener que tener el respaldo de la población para ser ejecutadas Bueno, fueron las palabras del doctor Emilio Vega Por años hemos vivido expuestos a la contaminación, falta de respeto a la salud, abusos e indiferencia por parte de empresa Casa Grande Es momento, Casa Grande, que este 1 de febrero del 2023 respalde a nuestro Consejo Municipal Tus hijos, tu nieto, no merecen la contaminación y las malas acciones que la empresa Casa Grande y AgroCastral Le hacen contra nuestros hermanos Casa Grande Hermanos Casa Grandinos, es el 1 de febrero en Paralistica, en la Marcha Pacífica ¡Hola Miguel! ¿Qué se pretende por esta Marcha Pacífica? Mirá, nosotros hemos sido claros Tenemos una ciudad limpia, segura, ordenada Pero también queremos fuera de contaminación También queremos que el vecino que tenemos ahí, que nos emite Muchas bases, que nos emite cenizas del carbón de piedra Sea consciente Y sepa que ser buen vecino no solamente es cumplir con tus arbitrios Ser buen vecino es cumplir con la limpieza de tus frontis Ser buen vecino significa no hacer bulla para que tu vecino no pueda dormir Ser buen vecino no tampoco debería botar de basura a tu vecino Lo que queremos es un vecino que pueda ayudarte Que si está mal, pueda colaborar Y este distrito lo estuvo, acuérdense la COVID ¿Dónde estuvo la empresa? Siguieron que hubiera una planta que no servía para mucho ahí en Chocope Pero nosotros somos casagrandinos Que hemos tenido con ellos y ahora mismo No es falta de diálogo Es un compromiso de un diálogo sincero y certero Que tienen que tener las personas que tengan capacidad de tomar decisiones Gracias Muchas gracias Casagrande merece respeto Más allá de contaminación por parte de empresas abusivas Unámonos en pie de lucha Y una sola idea en la gran marcha Contra el reiterado abuso de la empresa Casagrande Este miércoles 1 de febrero Desde las 3 de la tarde Punto de concentración Plaza de armas de Casagrande Más allá de contaminación sonora Regidor Vargas, ¿cuál es el llamado que le hace la empresa Casagrande? Bueno, como todos saben Creo que el reclamo es unánime Sobre todo por todo lo que está ocasionando la empresa Ante la sociedad Y creo que ya esta marcha es un mensaje claro De que nosotros queremos conversar con las autoridades No con la cabeza No con los intermediarios Y bueno, esperamos que la gente siga sumando Para poder seguir reclamando Muchas gracias Doctora, buenas tardes ¿Cómo está? Bueno, usted como profesional de la salud Queremos que nos indique ¿Cuáles son las consecuencias de la contaminación ambiental Acá en nuestro distrito? Bueno, en este caso pues las consecuencias son los problemas respiratorios ¿No? En este caso pues tenemos niños con asma Niños con rinitis alérgica Y no solo ellos, ¿no? Los adultos, los adultos mayores Es que este humo, esta ceniza puede agravar más, ¿no? Los problemas ya existentes de infecciones respiratorias Muchas gracias doctora Regidora María José, ¿cómo está? Buenas tardes Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, usted más que nadie hizo un llamado a la OEFA Porque justamente está gestando Esta contaminación obviamente perjudica la salud de las criaturas Sí, así es El día que tuvimos la reunión con la OEFA Nos manifestaron que había dos estaciones de monitoreo Que sinceramente como profesional y como ciudadana de Casa Arandina Que ha demostrado que están por las puras esas dos estaciones de monitoreo Ese mismo día revisamos cuánto había registrado y no había registro de nada O sea, no me van a decir que tienen dos estaciones de monitoreo Cae ceniza y no tiene registro de la ceniza Entonces, basta ya, ¿no? Basta ya Ok, vamos a seguir conversando con los regidores Estamos todos El regidor Regidor, ¿qué se espera después de esta marcha? Esperamos que sinceramente la empresa de Casa Grande Se haga presente a esta marcha pacífica que Casa Grande está haciendo Por el abuso que hacen ellos con la contaminación del medio ambiente, ¿no? Y agradecemos a la población que está respondiendo a esta marcha pacífica que está haciendo, ¿no? Que es el inicio de las muchas cosas que tienen que dialogar con la empresa para mejorar en Casa Grande en sus distritos Esperemos que ojalá Casa Grande entienda esta marcha que estamos haciendo Que no es una marcha simplemente por compromiso, sino que vemos cuánto mal hace esta contaminación que ellos hacen a través de sus cultivos Como que es la caña y que como también es el cultivo de la uva Entonces, esperamos que ellos sean conscientes De que sinceramente, primeramente es la salud Y después ellos el bienestar del Congreso del Trabajo Y rogamos que ellos entiendan Que hagan una respuesta a esto, como dice pacíficamente En un diálogo donde se pueda llegar a una idea que confezca al población Que ellos sean los que sinceramente salgan ganando esta marcha pacífica, ¿no? Porque como dice ¿De qué nos vale tanto trabajo si nuestra salud poco a poco se va deteriorando? Primeramente debe ser la salud y después del resto Esperamos que ellos sean conscientes, Leo Porque ya hay muchos años que ellos vienen abusando de esto ¿Cuántas autoridades vienen pidiéndole que por favor tomen conciencia de lo que están haciendo? Porque mucha gente mayor que ha padecido Sabemos que mueren con una contaminación de sus plumones por este humo Por estos químicos que ellos usan, ¿no? Ahora esperemos que esta marcha sea el inicio para ellos De empezar a dialogar con nuestro municipio, con nuestro alcalde Y se llega a ver la mejora para Casarande y Sanécto Gracias, regidor Regidora Monzón, Roma no es ajeno a la contaminación por parte de la empresa Casarande Buenas tardes, serviz, así es Nosotros estamos expuestos todos los años al proceso de sembrío que hace la empresa Casarande Desde que empieza a regar, cuando regar sus aguas, como nosotros sabemos, atrae mucho zancudo y toda variedad de insectos Lo cual es una enfermedad muy conocida como la que conocemos en dengue Luego también en todo su proceso la polvarela que levanta en todo el pueblo de Roma Nosotros estamos rodeados de la caña veral, no de las cañas de la empresa Casarande Y esa polvarela se forma como una nube en todo el pueblo de Roma Y finalmente tenemos lo que es, aparte de ello, tenemos también lo que es cuando quema la caña Ahora ya no lo hace por la tarde, no lo hace por la noche Pero igual eso produce desde, ya estamos 25 años, estamos distritos hace 25 años Pero sin embargo, Casarande en prensa sigue sin respetarnos a nosotros como ciudadanos del distrito Casarande Esperemos que eso cambie, esperemos que tomen conciencia al respecto Casarande merece respeto y sean más responsables con la sociedad de Casarande Gracias, señoras, gracias Alcalde John Vargas, la convocatoria ha tenido éxito en esta primera marcha de protesta contra la contaminación ambiental por parte de la empresa Casarande Así es, estimado Elvir, en la primera lucha que vamos a hacer Esa es una lucha larga, porque este problema es de años Qué vergüenza que en nuestra tierra, que en nuestra ciudad, en nuestro distrito hay una empresa como Casarande Vergüenza, de verdad, siento vergüenza como Casarandino que esta empresa nos mate El día de ayer me lo habéis partido clara De esas sustancias que utilizan, de esas insecticidas causan cáncer, causan leucemia Reaccione la empresa, y como dice nuestra regidora Queremos esta mesa de diálogo con Jorge Rodríguez Rodríguez Le damos 20 días al señor Jorge Rodríguez Rodríguez Porque la siguiente lucha será una cadena humana E impedir que ellos ingresen las empresas Solo así, yo creo que el gobierno de Dina Boluarte nos hará campo Sigue la marcha pacífica, ya se dio la vuelta a la avenida Tren Se acaba de dar ya la vuelta a la avenida Tren Y en estos momentos, todo parece indicar que esta marcha se dirige a la plaza de armas Donde seguramente habrá pues ahí palabras, ¿no? De las autoridades presentes en esta marcha pacífica Por años, hemos vivido expuestos a la contaminación, falta de respeto a la salud, abusos e indiferencia por parte de la empresa Casagrande El momento Casagrande, que este 1 de febrero del 2023, respalden a tu consejo municipal Tus hijos, sus nietos no merecen la contaminación y las malas acciones La empresa Casagrande y Agrocasrande hace contra nuestros hermanos Casagrandes Hermanos Casagrandes ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! A un costado ya de nuestra plaza de armas, la marcha se dirige, parece, en el frontis de la empresa Casa Grande. Todo parece indicar que en estos momentos la marcha se dirige, pues, se dirige a el frontis de la empresa Casa Grande. Todos somos una sola fuerza. Por años hemos vivido expuestos a la contaminación, falta de respeto a la salud, abusos e indiferencia por parte de empresa Casa Grande. En momento, Casa Grande, este 1 de febrero del 2023, reza.